Pasa el tiempo, pasa el tiempo De tu cuerpo pregunta por mí Cali Aunque digas que no, tú serás mi polvo por siempre A tu fantasía soy devoto, como Kelly con Megan Fox Tenemos series que no salen en Fox Que folé, tú y yo en la cama y en blanco Grabando una porno antes del iPhone Mi mano en tu cuello va haciendo presión Yo, tú, Cristian, tú, mi dios Tú y yo en la cama y un blon De tanta bellaqueera, esa luz se descargó Follándote, quédate con todo No somos nada, pero se me pasa el tiempo y no pasa de más Ni consigo otra vida en las veces que yo te de La noche por Marbella y los polvos en Medellín Tus dosis eran diarios, por eso desde que te viniste no te quieres ir Si la cama fuera una cancha, yo sería Messi Y la tesis haríamos este gol hasta hacerte vener En una carrera de orgasmo donde eres chumar Yo el instrumento que utilizo pa' hacerte gemer Como agua y tú te pones caliente Que bien se siente, que bien se sienta Si estás moda yo te sigo la corriente Que bien se siente, que bien se siente Que por ley, tú y yo en la cama y un blon Grabando una porno desde el iPhone Mi mano en tu cuello va haciendo presión Yo, tú, Cristian, tú, mi dios Que por ley, tú y yo en la cama y un blon De tanta bellaqueera, esa luz se descargó Follándote, quédate con todo No somos nada, pero se me deja el tiempo Tú en mi dos ambientando en la habitación Ese culito es mi motivación Libro de eróticos pa' la imaginación Trae una esposa y mi cama en la prisión Satisfácele la misión A ti estoy juzgado, tú eres mi religión Dos polvos en la cama y tres en el sillón Eres mi adicción y mi rehabilitación Que por ley, tú y yo en la cama y un blon Grabando una porno desde el iPhone Mi mano en tu cuello va haciendo presión Yo, tú, Cristian, tú, mi dios Que por ley, tú y yo en la cama y un blon De tanta bellaqueera, esa luz se descargó Follándote, quédate con todo No somos nada, pero se me deja el tiempo Pero se me deja el tiempo Soy Caliel Y Bomber Music Texter de Kid Ander Kay Bru